Gracias, Presidente. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidente. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeras y a mis compañeros. El día de hoy nos acompañan los nueve regionales que se encargan de trabajar directamente con las y los directores de las diferentes áreas naturales protegidas, también con los guardaparques, subdirectores y oficinas centrales que hacen posible que podamos tener este cuidado que mencionó nuestro Presidente. Inicio, inicio compartiendo e informando las áreas naturales protegidas que se logran y que son decretadas por nuestro Presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. La primera lámina de favor. ¿Y cuál es la importancia de nuestro país? Como ustedes bien saben, somos el quinto país más diverso en flor y fauna. Esto nos da un compromiso y una responsabilidad. El Presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, instruye crear áreas naturales protegidas con este objeto de cuidado, conservación, pero que las trabajemos directamente con las comunidades. Estas áreas naturales protegidas han surgido por el interés y por luchas legítimas del pueblo para el cuidado y la defensa del territorio. Compartir y recordar que así surge San Miguelito, así surge el lago de Texcoco, donde es una petición directa de quienes son defensoras y defensores directamente a nuestro Presidente. Los territorios más conservados y con ecosistemas más dispersos están justos custodiados por nuestros pueblos originarios. Por primera vez en la historia del país, el Presidente determina que tierras federales, como el caso de Fonatur, tuvieran un objeto de cuidado y conservación para el bienestar de las y los mexicanos y no para hacer negocios. La primera, por favor. Compartir al pueblo de México que este es el planteamiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la Semarnat. El planteamiento es que nuestro presidente no sea el segundo presidente con más áreas naturales protegidas, sino que sea el primer presidente con el mayor número de áreas naturales protegidas decretadas. Aquí podemos ver si el planteamiento es que sean 43 áreas naturales protegidas y que las podamos lograr en diciembre de 2023. La siguiente. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos en este quehacer? Compartirles a todas y a todos los mexicanos que llevamos 21 áreas naturales protegidas de las 43. Vamos sumando de estas 180 ideas que cuando nosotros llegamos a la administración, había y ahora llevamos 203. De estas llevamos una superficie entre superficie terrestre y superficie marina, 91 mil 608, 327 hectáreas, 91 mil millones. La primera, por favor. Hago un recuento muy rápido de cómo iniciamos nosotros este trabajo. Recordar, la primera área natural protegida, decretada el 13 de diciembre del 2021, fue el caso Sierra de San Miguelito, con 111 mil 160 hectáreas. Trabajamos con 36 núcleos agrarios en cuatro municipios y tenemos presiones, presiones de desarrollos inmobiliarios, de crecimiento urbano y en este sentido también de minería a cielo abierto. Esta área natural protegida es muy importante recordar que en el sexenio pasado destruyen lo que es Cerro San Pedro, la minera San Javier y Cerro San Pedro, era un símbolo justo del estado de San Luis Potosí. Entonces, por eso era importante esta área natural protegida, sobre todo por el valor ambiental. Contribuye a la provisión de importantes servicios ambientales, como la recarga, a 15 presas de la región. Es hogar de más de mil especies de flor y fauna, entre ellos 280 endémicos solo están en este espacio y 55 de alguna categoría en riesgo, como el águila real. La siguiente, por favor. Otra área natural protegida que viene desde la lucha de los pueblos por más de 20 años, de los compañeros y compañeros del Frente en Defensa de la Tierra, mejor conocidos como Atenco. Esta área de protección de recursos naturales se logra con 14 mil hectáreas, se trabaja ya con 16 núcleos agrarios en cinco municipios del Estado de México y tienen el siguiente valor ambiental. Principal vaso regulador hídrico del Valle de México, regula nuevos ríos del oriente y las aguas de la Ciudad de México, la ciudad más grande de nuestro país. Es el refugio para aves acuáticas migratorias, más de 200 mil aves. Y esta declaratoria reconoce la lucha de estos pueblos en defensa de su tierra, de su dignidad y de su vida. La siguiente, por favor. Área natural protegida Jaguar, de 2,249 hectáreas, decretada el 27 de julio del 2022. Esta está ubicada en lo que es Tulum, muy pegada a lo que es Parque Nacional Tulum y logramos hacerla cuatro veces más grande que Parque Nacional Tulum, que es de 664 hectáreas. Es muy importante porque tenemos presiones ahí de crecimiento urbano, de desarrollos inmobiliarios, de turismo no sustentable. Y acá, ¿qué cuidamos? Cuidamos el hábitat de 565 especies de fauna, 81 de animales bajo alguna categoría de riesgo. Y destaca la conservación del jaguar, símbolo sagrado de las culturas mesoamericanas. Es cuatro veces más grande lo que comentaba. Y acá tenemos cuatro tipos de manglares. Son humedales. La siguiente, área de protección de recursos naturales, Peña, Colorado, es de 4,843 hectáreas, se decreta en mayo de este año y abarca dos municipios, Querétaro y El Marqués. ¿Qué presiones se tienen ahí? Las presiones de crecimiento urbano, de desarrollo inmobiliario, cuidamos 250 especies vegetales, 170 de fauna, forma parte del corredor que sigue la mariposa monarca. Esta declaratoria culmina la lucha de 19 años para proteger este territorio y contribuye a la protección de las zonas de filtración de agua que suministran este vital líquido a más de un millón de habitantes de queretanas y queretanos de la capital. La siguiente. La siguiente, pues como es conocido, nuestro presidente instruye que podamos en los terrenos que pertenecían a FONATUR crear áreas naturales protegidas. Son 17,918 hectáreas más de ecosistemas protegidos en seis estados de la República y a partir de ellos creamos seis parques nacionales y siete áreas de protección de flora y fauna. Con ellos nos vamos a 13 áreas naturales protegidas decretadas el 15 de agosto. La siguiente, por favor. Este es un mapa, es un mapa donde podemos ver dónde quedan estas áreas naturales protegidas. Voy a iniciar del norte hacia el sur. Está en Baja California, el Parque Nacional San Quintín, con 86 hectáreas. Está en Baja California Sur, Parque Nacional Nópoló. Está Parque Nacional Loreto, con 6,228 hectáreas. Sinaloa, con el área de protección de flora y fauna Juan M. Banderas, con 2,489 hectáreas. En el estado de Guerrero, el Parque Nacional Vicente Guerrero, de 724 hectáreas. El área de protección de flora y fauna Hermenegildo Galeana, de 282 hectáreas. En el estado de Quintana Roo, tenemos cuatro áreas naturales protegidas. Y nos gusta resaltar esto, porque en el estado de Quintana Roo, es parte también de este gran proyecto emblemático Tren Maya. Está el área de protección de flora y fauna, Playa Delfines, de 5 hectáreas. Área de protección de flora y fauna Jacinto Pat. Área de protección de flora y fauna San Buenaventura, de 38 hectáreas. Área de protección de flora y fauna Cenote Aerolito. Único en lo que se encuentra en este cenote en el planeta Tierra. En Oaxaca, área de protección de flora y fauna Bajos de Coyula, de 1,323 hectáreas. Parque Nacional Huatulco II, de 2,238 hectáreas. Parque Nacional Ricardo Flores Magón, de 1,813 hectáreas. La siguiente, por favor. Este es también parte del quehacer que hacemos dentro de los estados que se trabaja este gran proyecto Tren Maya. Esta área natural protegida, Guanja, que fue decretada el 31 de agosto, tiene 38,255 hectáreas. Se trabaja con 18 núcleos agrarios en dos municipios de Tabasco, Balancán y Tenosique. Esta área natural protegida tiene una conservación de manglares rojo y botoncillos, pero son únicos en el mundo, porque estos manglares se dan en aguas saladas, cercanas al mar. Estas están 120 kilómetros agua adentro y es agua dulce, únicos en el planeta Tierra. Más de 890 especies de flor y fauna, como el pato real, rana leopardo y una gran diversidad de orquídeas. Con esto, se contribuye a la captura, filtración y a la purificación del agua. La siguiente, área de protección de flor y fauna, Balanquín, que contempla 115,658 hectáreas, siete núcleos agrarios en cuatro municipios de Campeche, Calakmul, Jopenchén, Champotón y Escárcena. Y esta área natural protegida protege tres tipos de selva, entre ellas el guayacán despeinada, mejor conservada en el país. Más de 600 especies silvestres, 45 de estas endémicas, 68 en alguna categoría de riesgo, como el caso del jaguar, el tapir, el oro yucateco. Y los cuerpos de agua, que son sitios de descanso, alimentación y reproducción, las famosas aguadas, como lo conocen en Campeche. La siguiente, áreas naturales protegidas, como el caso de Balancú, de 463,441 hectáreas, decretadas también el 31 de agosto, que abarca 20 núcleos agrarios en tres municipios de Campeche, Escárcega, Calakmul y Candelaria. Esta área natural protegida protege siete tipos de vegetación, entre los que destacan las selvas y humedales conocidas como aguadas. 1,759 especies de flor y fauna, como el mono aullador, el águila elegante, entre otras especies. La cueva volcán de los murciélagos y dormilones del sopilote rey. Esta cueva de murciélagos es muy importante por las especies que están ahí. La siguiente. Hicimos algunas modificaciones del decreto de la Reserva de la Biósfera Calakmul, pero para aumentar superficie. Esta reserva de la Biósfera era de 723,000 hectáreas. Cuando se hace una compra de lo que es el Ejido Plan de San Luis, parte de esas hectáreas, 5,700 hectáreas, van al régimen de conservación, por lo que aumenta a 728,908 hectáreas. ¿Por qué esa importancia? Porque se está cuidando con ello 3,000 especies, como el tapir, o sormiguero, el pavo celado, el oco faisán, el camotillo, la palma chate y el maoche. La siguiente. También en esas modificaciones, compartirle al pueblo de México que con esta modificación se hace la zona núcleo del área natural protegida terrestre más grande del país. Llegamos a más de medio millón de hectáreas en zona núcleo. Y esta zona es muy importante porque lo que se permite es la preservación, la conservación, el cuidado y cuestiones de educación ambiental e investigación científica. Con ellos podemos ver lo que se tenía antes y el crecimiento que se tiene ahora. La siguiente. Y con esto creamos la región Gran Calacmul, donde hemos compartido que esta región es de 1.5 millones de hectáreas y con esto nos lleva al área natural protegida terrestre más grande de selva tropical. Más grande después de las Amazonas en Brasil. Entonces, muy, muy, muy importante porque nos lleva a un territorio para que nos imaginemos. Es 10 veces la Ciudad de México en un espacio de conservación y cuidado. Es cuanto, presidente. Y le daría espacio al compañero Adán Peña, comisionado, para que él platique de las 23 áreas naturales protegidas que vienen y el planteamiento que estos decretos salgan hasta el día diciembre de 2023.